que tal amigos buenos días bueno vamos con un vídeo que consiste en un tutorial muy simple cuando se representa en la ejecución de una canción ese punto verdad de la animación de lo que puede ser un concierto y un concierto en vivo en Banhú que como sabéis es un medio que ya os hablo varias veces consiste en que músicos repartidos por todo el mundo en multitud de sitios y países se ponen de acuerdo para preparar online una canción me falta ese punto de poder conseguir que eso se refleje como si fuera una actuación real en una especie de concierto virtual eso es lo que estoy pretendiendo hacer con algunos temas que estoy lanzando normalmente y que os dejaré ahora sus direcciones pero que en definitiva consiste en mejorar todo lo que son los efectos de audio y de vídeo este tutorial es muy sencillo es ir directamente con Audition un programa que os podéis bajar perfectamente sin ningún problema con una capacidad que yo espero que todos conocéis y ahí podéis ver las digamos las visualizaciones que os presento las capacidades al menos más elementales para que una canción que ya está digamos generada pues le podáis desde el primer lugar quitarle todo lo que pueden ser ruidos perturbaciones etcétera etcétera que es sencillísimo que pueden ser pues efectos relacionados a los Certainty Javier. En segundo lugar con la clave можем el F que pueda ser la usar la canción de hora que ���amos al menosсп relax y desviendo aTERI en ambos WE2. En segundo lugar para estas canciones que ya están muy elaboradas, puedes buscar efectos que pueden ser pues empezar números de aplicación quitar algunos efectos digamos de Hecha St schools etcétera, etcétera, generar algunas mejoras, entiendo que pueden ser efectos relacionados a los como comería, patillos, sonidos especiales, entidades filtrados, pero yo iría directamente si la canción está suficientemente bien hecha a buscar un efecto de concierto y ese efecto de concierto lo vais a buscar directamente en las pantallas que yo os indico, os vais a efectos, buscáis originales y dentro de originales tenéis una gama de ellos que son muy, muy interesantes. Yo elijo la que es la de sala de concierto, normalmente hay veces que he hecho otras, pero que te dan una entonación y una situación como si realmente estuvierais generando este sonido en un concierto. Y como prueba os doy versiones contrastadas de lo que es la canción original de partida y lo que es la mejora de estos efectos. Así que cualquier cosa, cualquier duda, estoy a vuestra disposición. Os dejo las direcciones también de una serie de vídeos que he venido generando últimamente donde podréis apreciar estas medidas de corrección y de mejora de los efectos. Un abrazo y seguimos en contacto, amigos. Un abrazo y seguimos en contacto, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!